Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a este próximo domingo 13 de agosto del 2023 al sensacional juego de béisbol donde habrá venta de antojitos mexicanos pues por supuesto para el próximo proyecto que se tiene a bien llevar a cabo en los próximos meses aquí en Santa Rita de Casias. Les invitamos para que acudan, vayan, disfruten en familia, compren, cooperen y pues bueno para que estos proyectos que tenemos en puerta se lleguen a realizar lo más pronto posible en los siguientes meses. Entonces los esperamos este próximo domingo 13 de agosto en punto de las 10 de la mañana por ahí en el parque que les vamos a dejar aquí en el enlace para que usted sepa y nos acompañe y vaya a disfrutar en familia. Así es que allá los esperamos. Oigan, quédense con nosotros. Vamos a ponerles un poquito del video de nuestra trayectoria de Zacatecas a California donde cuando íbamos para el aeropuerto como más casi dos horas esperando que estaban arreglando la carretera. Nosotros pensábamos que era como un accidente y pues casi se nos hacía tarde porque tenemos que salir post puntual. Acuérdense que tiene que llegar uno como tres horas cuando son vuelos nacionales, internacionales son como dos horas o tres, no sé, pero llegamos corriditos y ya estamos acá de este lado todos modos, pues quédense para que usted disfrute este video porque es nuestra travesía de cómo íbamos. Ay, que una señora, le agradezco que me mandó un chocolate y eso es bonito porque no lo esperaba y pues estábamos comiendo ahí en el avión y bueno, muchas gracias. No era un chocolate, era como una barrita de snack. Ahí les dejamos nuestra travesía de Zacatecas a Los Ángeles, California. Chao. Esto fue la pretensión del tráfico, dos horas en el tráfico. 8 kilómetros. Están encerrados. Ya tenemos ya... ...un día del cliente. No, pero... ...es mucho. No, pero... ...es mucho. ¿Qué más hay? No, no creo que te hay tantos pedazos. Tengo en los hermanos. Ya, ya aquí ya se asaltó. Ya le hicimos. Ya le hicimos porque allí ya se hacen los carítes. Ah, sí, muy bien. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Sí, ya. ¿Qué está bien? Miren como se apresiona, se apresiona con su corazón. Que puro le sabe dar a ellos. Miren, por donde están entrando sus olas, me han dicho, miren. Ah, que poca. Esos mudrosos sabían que aquí están trabajando. Y se fueron por allá y digamos, salimos allá adelante. Ellos sabían, ¿eh? No, no, no. Entonces ahora... Y hay que saber todos quieren. Oiga, que nos vinimos a pasear y nos encontramos con mucha gente de la ordeña. La mayoría que nos tocamos allá en las fiestas están aquí en este mismo vuelo que van para Los Ángeles después de sus vacaciones. Nos los tocamos aquí en el aeropuerto y pues ahí vamos. O sea, allá vamos a estar un par de semanitas a ver cómo nos va. Y pues, si ven, saludan. Allá nos vemos ahorita, estamos a punto de iniciar. Peneasol. Pero ya no tenemos. Este es el mejor. ¿Eso vio? Sí. Está lloviendo. Oiga, quiero agradecerle a la gente que me dio Raike de Jerez a el aeropuerto. Pues bueno, ahí nos tocamos yo y una amiga y pues nos vinimos juntos. Muchísimas gracias a Dios les pague por el Raike de Jerez a Calera. Y pues ya andamos listos para volar hasta Los Ángeles, California. Ya, allá nos vemos en el aeropuerto. Y ya nos vemos en el aeropuerto. ¿ Vamos a ver 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 Ahorita volvemos Vamos a ver 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 y un cafésoto porque son las 9 de la mañana esperando al topo que nos va a venir a llevar donde va a ser la fiesta así es de que mientras llegan vamos a tomar un café bien rico Bienvenido a Santa Rita que les ponen el jardín Ahorita volvemos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver A ver la cara Hola güey ¿Cómo te llamas? Está bien curioso ven Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Cómo te llamas? Ahora llevamos para Jerez Alguien que me diga qué raza de perro es este porque yo de perro no sé nada Qué melán ves Es que estaba comiendo pan por eso ahorita mi café Bueno vamos a esperar a que llegue el topo para irnos a donde va a ser el evento Que ya viene, que ya viene y se andaba cortando el pelo pero pues hacen cita y luego 35 de la cortada Y más el pilón o cómo se llama No el tics Las propinas No aquí sale caro todo eso Mira qué bonito perro Qué bonito perro Qué bonito perro Ándale, ándale Ándale, ándale ¿Por qué? Sí Ven Ándale Ven No está el rabo, no tiene ni cola Ven ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es curioso, ven Ay, Dios de mi vida Son caros, dicen que estos perros les costaron ¿Sabe cuántos miles de dólares? Ay, no, qué estrés Yo ni donado lo quiero Digo, ¿cómo se llama? Adoptados Tener un perro de esta raza son muy Tener mucho cuidado y cuidados Ven Ven Ándale, cabrón ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ándale Cómetelo, córrele Estás bien curioso, mendigo Mira ¿Quién es? Voltea Voltea, voltea, voltea Sí, 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 sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, vendejo perro Mira Mira qué agusticidad Mira Mira, ¿cómo queda? Mira Un masajito así ¿Quién quiere? Mira Ay, cabrón, perro Ay, perrón Ay, perrito Ay, chiquito Oiga, yo no soy de perros Ni de mascotas Ni de, nomás de plantas Eso porque mi abuelita Pues tiene un chingo de plantas Pero Pero no Ya Ahorita venimos, ¿eh? Ida, 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 ida Ida, ida, ida ¿Qué quieres? ¿Te quieres subir o qué? Ay, cabrón Ahorita regresamos, ¿eh? Ahorita venimos, ¿eh? Durango Durango también Para Rosa, la genera de Durango Un saludo cordial para todos ustedes Para Melisa Cordial de salud Andale, Melisa ¿Cómo no cantar corridos? ¿Cómo no cantar canciones? Que hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Al cantar, lujo y canto Creo que me sobran razones Oye, pues ya vamos llegando al lugar donde, miren acá los baños que lujosos Hasta con papel y jaboncito Válgate Dios Ya llegamos donde va a ser aquí el lugar de los grandes eventos Miren, por acá andan en friga En el decorado Ya andamos aquí llegando Donde van a ser esta festejación Y pues bueno, nosotros venimos a ver cómo andan Qué están haciendo y qué va a haber Y sobre todo, pues bueno, aquí les vamos a dejar el antes y el después de esta bonita fiesta En Esperia Los saludos a la familia Hernández Romana A la gente que nos va a estar viendo Ahí les dejamos estos videitos Pues bueno, para que usted vea lo que está aconteciendo Y todo lo que se va a llevar a cabo Ya andamos aquí El topo por allá anda trayendo y deshaciendo Pero sobre todo, pues bueno, esto es lo que yo les quería mostrar Así es de que Vámonos reando Aquí hace un buen de calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!